Buenas noches, soy Dana Arias, la autora de Queridos Padres de la Maestra Amorosa de sus Hijos y Maestra Bibliotecaria. Y la semana pasada yo les hablé acerca de lo que a veces pasa con una herida inicial que nosotros tenemos. Y esa herida inicial llega un momento que alguien llega y sin querer la toca. O toca las capas que han ido aumentando esa herida inicial. ¿Y qué es lo que pasa? Que esa herida inicial, pues repara. Y a veces no sabemos ni cuál es la herida inicial, pero está ahí. Y les quiero platicar algo que me pasó el día de hoy, que me hizo sentir, la verdad, que bastante mal. Pero me tuve que dar cuenta de cómo es que eran mis pensamientos los que estaban haciendo que esto empeorara. Entonces, ahí les va. Yo tengo algo que se llama dislexia. Significa que yo batallé bastante en la escuela a aprender a leer y a escribir. Entonces, me costó muchísimo trabajo y tuve que ir a terapia por muchos años para poder hacer, lograr todo lo que yo he logrado. Que en realidad, esa dislexia y esa falta ha sido una de mis mejores herramientas. Es chistoso, ¿no? Que lo que más te cuesta trabajo y lo que más duele a veces es lo que se convierte en tu mayor herramienta. Pero, me pasó hoy. Bueno, porque yo tengo dislexia, pues uno a veces se siente tonto cuando está creciendo. Te sientes tonto, sientes que no puedes aprender igual. Te sientes, pues, diferente. Y yo, la verdad es que, por mucho tiempo, verdaderamente yo pensaba que era tonta. Me creía tonta. Sabiendo que no lo era. Pero, de alguna forma, era, pues, ¿por qué yo no aprendo como los demás? Y entonces, el día de hoy, estoy aprendiendo a utilizar, pues, muchas herramientas de tecnología para poder llegar a casa con los niños que están aprendiendo, pues, remotamente, ¿no? A través de lo que es la tecnología. Porque todos estamos en confinamiento ahorita en casa. Y entonces, yo tenía que aprender a hacer una cosa a través de Google Classroom. Y esta situación de Google Classroom es algo que yo sé hacer. Pero, por algún motivo, algo me estaba fallando. Y no sabía yo qué era. Ya como que medio desquiciada y medio abrumada, le hablé a alguien que me podía ayudar. Y esta persona, de buena voluntad, que ahorita también está muy estresada, porque también está tratando de trabajar al mismo tiempo que tiene que cuidar a sus hijos en casa, me dijo, mira, Dana, es así, 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 así. Sigue esto. Pero me dijo lo que tenía que hacer, pero no me enseñó. Y son dos cosas muy distintas, ¿no? Y entonces me quedé yo así como sintiéndome mal. Y entonces le dije, es que no, no, no te entendí. Me hizo una cara como diciendo, es que qué bestia eres. O por lo menos yo lo tomé así. ¿Por qué? Porque esa es mi herida inicial. La que cuando yo no entiendo algo, automáticamente llega y me hace, toca y duele. En ese momento yo me di cuenta que me empecé yo a tratar a mí misma mal. ¿Cómo me empecé a tratar yo a mí misma? Con mis pensamientos. Colgué, bueno, gracias. Colgué y empecé yo a, no, pues es que sí, no me salen las cosas. Es que no, no sé pensar. Es que no sé hacer las cosas. Que si yo fuera tan inteligente me saldría tal cual. Lo hubiera agarrado así. Y me di cuenta que me estaba tratando yo mal y que entre más yo seguía con ese pensamiento, más me estaba afectando. Se me empezaron a endurecer los músculos de los hombros, ¿no? Empecé a sentir tensión. ¿Y qué es lo que tuve que hacer? A ver, espérate. A ver, Dana, ¿de veras no eres capaz de hacer las cosas? A ver, vamos a enumerar todas las cosas que sí has logrado. Dana, vamos a enumerar todo eso. Y me puse a enumerarlo, ¿no? Una cosa por una cosa. ¿Qué es lo que he logrado? En cuanto a la tecnología. ¿Qué es lo que puedes sacar de provecho de esto que acaba de pasar? Bueno, que puedo encontrar una forma para enseñarle a mis alumnos cómo llegar a ello más fácil. Y que me di cuenta que no nada más es decirle a alguien cómo hacerlo, sino guiarlo a través de los pasos. Algo que sé bien que se hace como maestra y que vuelvo a ese punto donde yo decía esa herida mía del soy tonta, no me siento bien y que cuando me la tocan así de repente siento como que ¡ay! Esa siempre se convierte en mi mejor maestra porque son las cosas que yo regreso a utilizar como maestra para poder ayudar a mis alumnos. Entonces, empecé yo a enumerar esas cosas y me di cuenta que ok, no está tan mal. Pero eso como que todavía lo tenía atorado en el cuerpo, ¿no? Como que esa energía de ¡ah! Entonces, ¿qué fue lo que hice? Le hablé a mi hija, oye, vamos a caminar un ratito. Entonces, ahorita no podemos ir muy lejos porque estamos en confinamiento, ¿no? Entonces, caminamos un ratito, unas cuantas vueltas alrededor de la cuadra. Y cuando regresé a la casa, pude sentarme a trabajar y terminar lo que tenía que trabajar ya con otra actitud. Entonces, yo les invito a ustedes a que cuando ustedes llegan a estos momentos donde algo les toca a esa herida, traten de ver cuál es la herida inicial. Y si lo pueden hacer, ¿qué es lo que pueden hacer para que se empiecen a dar cuenta? De que eso que está pasando, nada más es un momento que los está empezando a enseñar su herida inicial para que la puedan sanar. Con esto los dejo. Buenas noches.